De este caso que motivó esta conferencia, efectivamente no. Ojalá Dios quiera que para mañana viernes tengamos el nombre y apellido de esta cepa del caso cero que originó a su vez los otros contagios, para llevar tranquilidad o no, o tomar las medidas del caso. ¿Cuántos contagios son en total en Jesús María y en Colonia Carolla? En Jesús María, uno derivado de este caso cero y en Colonia Carolla, ocho. ¿Cómo que se genere contagio, doctor? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Es por un viajero, llegado de los Emiratos Árabes. El paciente llega el día 2 a Jesús María y, bueno, aún estando él, él se hizo un isopado en forma particular, le dio el primer isopado negativo, pero tenía síntomas, se vuelve a isopar y después le da positivo. Pero, aún estando con síntomas, la persona, bueno, se juntó con gente y, bueno, ahí empezó el caso cero. Ayer se hicieron, de alguna manera, las reuniones por parte de ustedes, la entrevista para determinar los contactos. Ayer nos juntamos con gente de Córdoba, de Pinedología de Córdoba, y hemos tratado de hacer el árbol para llegar a la mayor cantidad de personas que están relacionadas con el caso cero, y hemos llegado hasta ahora a 39 personas que son contactos estrechos. Bien, ¿ha habido disposición por parte de la gente a receptar, a hacerse el testeo, a dar información? Hay gente que sí y hay gente que no, pero, bueno, estamos tratando de hablar para que puedan, digamos, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, para poder frenar, para poder frenar esto. ¿Los estudios a dónde se envían? Bueno, dado que la cepa del caso cero no pudo ser determinada en el laboratorio central de la provincia de Córdoba, por ende, no es una variante de las comunes, incluido Delta, fueron derivadas al Instituto Malbrán en Buenos Aires, directamente desde Colonia Carolla, Jesús María y Sinzacate, al Malbrán de Buenos Aires, a ser analizadas para ver si es una variante de preocupación como lo designa la Organización Mundial de la Salud. ¿Por el momento no habrá ninguna disposición que tome el área de salud, más allá de estos controles y la invitación a los testeos, o que se declaren los contactos estrechos? No, no, sí, hemos tomado determinaciones que fue ampliar los tres municipios, todo lo que son los horarios de testeo y de vacunación, incluso contamos con el apoyo ministerial a modo de brigadas de vacunación que van a estar llegando en estos días y de testeos. Que dado que la mayoría de los casos son en Colonia Carolla, hemos consensuado de que ese centro de testeo que manda la provincia esté en Colonia Carolla. Y nosotros, allá en Jesús María y Sinzacate, hemos ampliado los horarios para que hasta las 20 horas en la puerta del hospital, sobre la calle Vicente Agüero, la gente cuente con un lugar donde testearse. ¡Gracias!